¡Adivena qué! Eramis va a volver, o sea, probablemente lo esperabas, bueno no lo sé, si le prestas atención a la historia deberías, porque es que hay varios guiños que nos hacen entender que vuelven, y quiero decir, o sea, ¿has visto algún personaje que no haya muerto en frente de cámara y que no haya regresado? Luego quiero decir, es más del 50% de probabilidades va a volver, ¿vale? Porque fue congelada, y de hecho no tenemos acceso a la zona... Espera, voy a explicaroslo bien, vamos a empezar el vídeo. Para comenzar hay que destacar esta cinemática en la que Eramis le dice a Atrax que prepare el cuerpo. Ahora aún no ha quedado claro a qué se refería, quizás se refería al cuerpo exo que Atrax adquiere, ¿vale? Convirtiéndose en Atrax 1, la primera exocaída, y en mi opinión eso, además de poder ser verdad, también podría ser un experimento de Eramis para poner a prueba si funcionaría. Quiero decir, es la primera vez que probaban transferir la memoria de un caído a un cuerpo exo, así que definitivamente era muy experimental, y quizás formaba parte del plan de Eramis para luego, si funcionaba bien, pasar su conciencia a la de un exo. Esa es una pequeña teoría, bueno, una pequeña idea que había a la hora de pensar cómo podía regresar. Luego, por otra parte, también se podría decir que se trataba de Tanix, a quien se referían con lo de prepara el cuerpo. Hay varias teorías, pero bueno, os voy a dejar escuchar la cinemática porque es importante destacarla. Aquí la tenéis. ¡Praxis y Phylax han muerto! ¡Debemos vengarnos! ¡Atrax! ¡Kridis y yo nos encargamos! ¡Vuelve a la cripta y prepara el cuerpo! ¡Eramis, debemos parar! Estos poderes no son lo que pensábamos. Yo también estoy impaciente, pero la prudencia es de sabios. ¿De qué ha servido la prudencia? Los enemigos se aprovechan de nuestras debilidades. Es hora de actuar. Si esos guardianes quieren destrucción, la tendrán. Quiero destacar también este momento de aquí en el que se le congela el brazo y lo rompe. Vale, creo que en mi opinión puede simbolizar la oscuridad, rechazando a Eramis o luego de algún modo tratando consumirla por completo. Y ella intentando pararlo a lo bruto, ¿vale? Por la fuerza. De cualquier modo, pasando directamente a la última vez en la que nos enfrentamos a Eramis, ¿vale? En la que supuestamente la derrotamos. Quiero que os fijéis en la barra de vida, ¿vale? Si os dais cuenta, llega a ese tope y ya no baja. Es decir, que no llegamos a matarla. Y eso es una prueba visual, ¿vale? Del juego que nos deja claro que no terminamos con ella precisamente. Ahí como veis el brazo que antes se la había congelado, que trataba de descongelarlo a lo bruto. Y ya es como que se ha estropeado, ¿vale? Ese artefacto a través del que utilizaba la oscuridad. Y de repente, si os fijáis, se golpea a sí misma, ¿vale? Y se empieza a congelar, ¿vale? Como iniciando otra fase del plan, ¿vale? O quizás un plan B. Como queráis llamarlo, pero definitivamente no está muerta. Lo visteis en la barra de salud. Básicamente sigue ahí congelada. Y quiero decir, oye, no sé cuántas películas hacen falta para que te des cuenta de que si no ves a alguien morir, literalmente sigue vivo. ¿Vale? Y en este caso, pues aún más hay muchas pruebas. No puede acabar así. No es posible. No es posible. La última de las lugartenientes, si no encontramos a Atrax, ¿vale? A la que nos enfrentamos en la incursión. Y Cridys, la sacerdotisa oscura, no es una lugarteniente cualquiera. Sino que trataba de revivir a Eramis, ¿vale? Nos deja claro que Eramis sigo viva. Nos deja claro que más que morir, ¿vale? Más que fracasar, formaba parte de su plan, ¿vale? Para investigar y adquirir más conocimientos sobre la oscuridad. Y eso nos lo explica a lo largo de toda esta misión en particular. Así que os voy a dejar escucharlo por vosotros mismos primero. Para que seáis vosotros los que juzguéis. Eramis quería destruir a los dioses, pero Cridys ha elegido a otro. No quiere poder, sino propósito. Y lo busca en la oscuridad. Querido pueblo, muestra que él duerme, pero no está muerta. La oscuridad nos concede otro regalo. La forma de despertarla. Despertarla lo puede ser. Eramis que él no os ha abandonado. Eramis que él acaba de empezar. Volverá en una tormenta de hielo y sangre. En su letargo, Eramis que él busca más conocimiento de la oscuridad. Está dedicada a sus misterios. Viaja por sus gloriosas profundidades. Y volverá no como Kel, sino como diosa. La oscuridad envía visiones de Eramis que él. Quiere que sea su escolta para salir de la profundidad. Y volver con vosotros, su gente, sus vasallos. Si Cridys dice la verdad, si ha encontrado la forma de devolver a Eramis que él. De devolver a Eramis a la vida. No dejaremos que eso suceda. Te doy la bienvenida. El centro de la máquina traidor. Has venido a jugar con hace un asunto. Ha muerto, Eramis. Se acabó. Ya están todos. Los lugartenientes de Eramis. Todo su consejo. El reinado de la Kel de la oscuridad ha llegado a su fin. Gracias al guardián. Pero al morir, Eramis se convierte en un mito. Inmortal. Su legado continuará. Se alzarán nuevos campeones en su nombre. Debemos estar siempre alerta. Entonces sí, creo que definitivamente Eramis sigue viva. Puede que ella fracasara. Que Cridys fracasara en su intento de resucitarla. Pero ahí sigue. Sigue adquiriendo poderes y conocimientos de la oscuridad. Y su retorno es inevitable. Se podría decir. Porque no es que haya nadie haciendo nada al respecto. De hecho, alguien que sí está haciendo algo. Y es Varix. Aparentemente Varix se está ocupando de vigilar a Eramis. Eso lo mencionó en una comunicación con Mithrax. Si no recuerdo mal. Es el único pequeño detalle de lore que nos han lanzado ahí. Para hacer referencia a la Eramis congelada. Es como que Varix le está echando un ojo. Y deberíamos fiarnos de eso. Pero sí, yo creo que va a regresar sí o sí. Ahora. En la incursión cripta de la piedra profunda. También continuaba el plan de Eramis. Ahí nos enfrentamos a Atrax 1. La primera exocaída. Que como os digo. Pudo ser en parte un experimento de Eramis. Para ver si funcionaría. Y luego transferirse a sí mismo. Esa es una pequeña idea. No es precisamente en la que más me apoye. Pero es una posibilidad. Luego también está la posibilidad de que se trate de Tanix. Tanix ha regresado innumerables veces en Destiny. Creo que técnicamente ha muerto seis veces. Al menos ha tenido seis muertes cósmicas. Se podría decir. Creo que por esa vamos. Más o menos. Así nos hemos enfrentado montones de veces. Ha regresado incluso como pesadilla. De cualquier modo. En esta ocasión. No dejan del todo claro la relación. Con Eramis. Al menos no tan directamente. A los jugadores casuales. Pero en una cinematilla. De hecho. Vemos a Tanix como parte de la escuadra de Eramis. Por así decirlo. Parte del grupo. Así que definitivamente formaba parte de su plan. Eso está seguro. Seguimos sin estar seguros de si se referían al cuerpo con Tanix. O a Atrax. O quizás a otro que estén preparando para Eramis. Esa podría ser una posibilidad. De cualquier modo. Lo importante que quiero mencionar sobre cripta de la piedra profunda. Es que ni siquiera llegamos a entrar. En la incursión cripta de la piedra profunda. Ni siquiera entramos en cripta de la piedra profunda. Nada más. Que libramos las instalaciones del acceso de los caídos. Para que la casa de la salvación. La casa de la oscuridad. Pues no acceda a la cripta de la piedra profunda. Pero no llegamos a entrar en ningún momento. Se supone que la entrada podría estar como a la izquierda. Es decir. Una vez entras a la cripta. El primer encuentro. Vas a mano derecha. Pero se supone que podría ser a mano izquierda. Bueno. También se viene una serie de túneles. Montones de estructuras que aún no se han usado. En cripta de la piedra profunda. Y parecía que estaban haciendo algo más. Así que. No me extrañaría que cripta de la piedra profunda. Regresase. ¿Vale? Como algún tipo de mazmorra. Hubo una actividad. O igual que con el Leviatán. Hicieron varias incursiones en el mismo lugar. Igual tenemos otra versión. No lo sé. Pero sí. Es una gran posibilidad. ¿Vale? Que eventualmente veamos la cripta de la piedra profunda. De verdad. Y no solo su exterior. ¿Vale? Entonces es un punto muy importante destacar. En mi opinión. Aquí de fondo en pantalla. Estáis viendo lo que creo que es Eramis cuando regresen. ¿Vale? Esta armadura es una armadura completamente nueva. Que no hemos visto dentro del juego. ¿Vale? O sea. Es algo que 100% no hemos visto dentro del juego. ¿Vale? Y esperamos que sea la armadura con la que regrese Eramis. O similar. Ahora. Hace falta. Bueno. Cabe destacar que lógicamente es muy distinta a la que hemos visto antes. ¿Vale? Como veis está mucho más pura. Mucho más nice. ¿Vale? Y me recuerda a los 9. ¿Vale? Por los colores blanco y azul celeste. Un poco por la... El diseño que tienen. No quiero decir que sea precisamente de los 9. Pero no sé por qué me recordó a ello. Si quería mencionarlo como una opinión rápida. Así que sí. Esta es muy probablemente la forma en la que regresará. No es que nos lo hayan confirmado. Como os digo. Pero es que en el lore básicamente sí. O sea. Nos lo han dejado bastante claro. Así que es de esperar. Quizás la cripta de la piedra profunda tenga algo que ver. ¿Vale? Es muy posiblemente que utilice esta armadura para regresar. ¿Vale? Ya que aún no la hemos visto. Y además de todo eso. Hubo una filtración. ¿Vale? Y este es el único momento en el que la voy a mencionar. ¿Vale? Atentos spoilers. Aunque la verdad se lo voy a mencionar. Una de las cosas. Allá va. Y es que Eramis va a regresar. ¿Vale? Que o sea. Básicamente solo confirma eso. O sea. Lo que quiero deciros sobre la filtración. Confirma muchas más cosas. El caso es que se confirmaron casi todas las cosas que han ocurrido hasta ahora. De la filtración. ¿Vale? Las otras están aún por ver. Y esta es una de ellas. ¿No? El regreso de Eramis. Y como os digo. Es de esperar. ¿Vale? En términos de lore. La filtración es simplemente pues para apoyar un poco más todo esto. Y creo que es cuestión de tiempo. ¿Vale? Digo yo que a finales de este año. Es decir. Quizás sepamos algo más sobre eso. Es decir. 100% obtendremos otros 4 fragmentos. Otros 3 aspectos. Uno para cada clase de Stasis. Probablemente la desconocida nos diga un par de palabras nuevas. Y quizás. De algún modo. Termine de evolucionar un poco la historia de Eramis. Es decir. Que sepamos algo. Igual desaparece del lugar. Y no volvemos a saber de ella en un tiempo. Pero sabemos que está por ahí tramando algo. Igual directamente nos enfrentamos a ella. En una mazmorra con la que nos sorprendan. También es una posibilidad. En cuanto a ideas que se me ocurran. Pero eso ya son ideas chicos. Vale. O sea. Lo que sabemos es hasta el punto de la armadura. ¿Vale? Y la forma en la que regresará. Ya las podéis teorizar abajo en los comentarios. Personalmente creo que va a regresar 100%. ¿Vale? O sea. Y no hace falta mencionar la filtración para nada. Solo la mencionaba pues por añadir toda la información. Pero si estoy muy seguro que regresará. Decidme vosotros que opináis abajo en los comentarios. Pero con eso vamos a terminar. ¿Vale? Quería hacer este vídeo para dejar claro. Pues eso. Eramis va a regresar eventualmente. ¿Vale? Creo que es un personaje fantástico. ¿Vale? Y creo que cuando regrese va a ser mucho distinto de lo que hemos visto hasta ahora. La verdad está haciendo un gran trabajo en cuanto al desarrollo de personajes. Creo que el de Eramis de hecho lo van a tratar igual de bien. Que están tratando el resto. Así que es de esperar que la historia siga siendo igual de increíble y más. ¿Vale? Pero bueno. Eso es otro tema. De hecho lo mencioné en otro vídeo. ¿Vale? La historia está increíble y es de esperar que mejore. Pero ahora sí. Bendiciones. Decidme qué opináis abajo en los comentarios. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.